Nota de prensa, en Moscú en reunión internacional de altos funcionarios de seguridad. Por invitación del compañero Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, una delegación del gobierno de Nicaragua se encuentra en Moscú, participando en la decimoprimera reunión internacional de altos representantes encargados de los asuntos de seguridad. Durante el foro, la delegación nicaragüense ha brindado un mensaje en la sesión plenaria, que ha contado con la presencia y discurso del compañero Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, y del compañero Sergei Lavrov, canciller de la República de Rusia. Los representantes de Nicaragua tendrán ponencias en los paneles sobre seguridad alimentaria, seguridad informática y lucha contra el narcotráfico. Los delegados nicaragüenses sostendrán encuentros bilaterales con altos funcionarios rusos en materia de seguridad, con el objetivo de estrechar y fortalecer la cooperación en los campos estratégicos, para continuar garantizando la paz y la tranquilidad del pueblo nicaragüense, y aportar a la formación de un mundo multipolar más justo. La delegación nicaragüense las componen los compañeros Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial y representante especial del presidente de la República para los asuntos con Rusia, el primer comisionado Francisco Díaz, director general de la Policía de Nicaragua, el general de brigada Juan José Membreño López, entre otras personalidades, Antenor Peña Solano, Crónica TN8.